¡Apa, cultivadores! Estamos aquí en Vitoria con Josepa, responsable del taller de cursos de horticultura y jardinería de la Asociación de Vecinos de Avechuco. ¡Apa, Josepa! ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten estos talleres y a Quimbar un poco dirigidos? Pues estos talleres, bueno, es un taller permanente, o sea, no tiene ni principio ni fin. Con lo cual, pues empieza a hacer desde los semilleros hasta luego ya la recolección. Y va dirigido a personas que tienen problemas para acoplarse a la vida tanto laboral o igual también a la vida cotidiana. Y que vean cómo una persona puede ir poco a poco creando algo, ¿no? Porque al final la huerta es crear. Y pues bueno, como muchas veces estamos ahí dentro de la jungla que le ha movido de la City, pues venir aquí y ver cómo las cosas pueden ser diferentes, viene muy bien. Nosotros también trabajamos mucho una cosa que le llamamos la interhorticulturalidad, que es dentro de la horticultura, pues darle un carácter cultural, de varias culturas, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho estos carteles con, bueno, en principio está en euskera, luego está en árabe, en castellano y en portugués. En principio por eso, porque aquí hay gente que viene de otros países y cultivamos plantas de todos los países que podemos. Todos los martes viene un grupo de niños de la ICASTOLA, uno de la ICASTOLA y de los colegios de aquí y de alrededor para aprender horticultura. Entonces son niños que vienen con un educador que, bueno, que necesitan un poquito más de mismo que otros niños. Están un poco, pues, no participan en otras actividades, muchas veces por falta de dinero, ¿no? Porque aquí todo se hace bajo dinero. Y, bueno, como nosotros no cobramos y tenemos este recurso, pues vienen con el educado. Y lo hacen muy bien, les gusta mucho. Praticamos mucho también la coayuda, ¿no? O sea, unos se ayudan a los otros, ¿no? Es gente que, bueno, vienen algunos muy desanimados, con depresiones, otros pues con muchos problemas en la vida, ¿no? Y, claro, entonces, pues el ratico este que tenemos de tomar café es un rato bueno, pues que se puede hablar, se puede comentar los problemas e intentar ayudarse. Además de lo que son las plantas. Y, bueno, y en los almuerzos nosotros hacemos la mermelada, que son con las plantas de la huerta y así la comemos entre todos. O, pues, cuando hay tomates, tomates, pues hacemos gazpacho y, bueno, y así aprovechamos también, pues, para enseñar a que se puede comer de otra manera, ¿no? Ahora, pues, habrá como cuatro africanos y luego sudamericanos, también hay algunos. Y, bueno, y de aquí, pues, aquí hay todo un poco, pues, hay de niagitana y también hay personas que tienen problemas psicológicos, pues, o depresiones o esquizofrenias leves o gente que sin más viene a aprender. Lo utiliza como un recurso. Bueno, le gusta un poco el tema, también, de ayudar a los demás. Y, bueno, y aquí en el sitio que estamos, la verdad es que es muy idóneo, porque es un poco como un sitio muy tranquilo. Y luego hay muchas personas, ¿no? Que todos son muy agradables y, encima, todos son de diferentes sitios, ¿no? Pues, ahí hay un gallego. Luego, por ahí hay árabes. Un poco más allá hay chinos. Entonces, pues, eso también viene bien para relacionarse y para aprender de otras culturas e incluso para que la gente de las huertas también se acostumbre a que hay gente diferente y que no pasa nada. Que es más que van a ayudar, más que van a molestar, ¿no? Las plantas medicinales, que a veces parecen una tontería, pero darle a una persona un tecito de una melisa con alguna cosilla, pues, le da un... le da una tranquilidad. Y, bueno, se siente un poquito mejor. Se hace lo que se puede. Todas estas plantas, luego con ellas hacemos un montón de cosas en el invierno. Hacemos desde cremas, jabones... también lo utilizamos para infusión, champús. Entonces, en invierno, cuando hace mucho frío, nos dedicamos un poco más, además de estudiar, a hacer cositas de estas. Estamos todos aquí, bien. Sí, a veces soñamos con ir a Guinea-Bissau y montar ahí a Huerta. Montar a Huerta, sí. O sea, que ya he aprendido muchísimo. Ya está preparado para ir a Guinea-Bissau. Está preparado mucho. Solamente falta en medio de irme. Y él también nos ha enseñado muchísimo, ¿eh? Porque, vamos, todas las... Hemos plantado muchas plantas de África porque él las ha traído y nos ha enseñado cómo había que cultivarlas, cómo hay que prepararlas para comer. Para comer, pues así. Claro. Así que se aprende mucho. Aquí se aprende muchísimo. La tierra te enseña y la gente te enseña mucho más. Sí. Al fin y al cabo, el proyecto que tenemos aquí, el proyecto Hortícola, es un proyecto que tiene... La importancia radica en qué es el bienestar de las personas lo que intentamos conseguir. O sea, por medio de la Huerta. Ese es nuestro proyecto, ¿no? Pues que la gente esté a gusto y poco a poco vayan saliendo de situaciones bastante límites. ¡Gracias!